Te doy la bienvenida a este vídeo, mi nombre es Tavis Martimar y hoy te voy a enseñar a pasar un dibujo físico como este al ordenador y te voy a enseñar cómo podemos optimizarlo para que se vea bien, cómo podemos limpiar un poco la suciedad que seguramente va a quedar tras utilizar la goma de borrar y etc. y a pintarlo utilizando pues las ventajas que nos dan las herramientas digitales, como pueden ser tener colores infinitos por ejemplo, así que vamos a pasarnos ya directamente a por ello. Recuerda que tienes otros vídeos también sobre cómo pasar dibujos a digital al 100% utilizando tanto el ratón, el mouse digamos, como una tableta gráfica, los tienes por aquí, así que no te olvides de verlos, además este vídeo de nuevo está patrocinado por Huyon, vamos a estar utilizando su tableta gráfica Canvas Pro 13 2.5K, ya hicimos un unboxing en el vídeo anterior en el de cómo dibujar en digital, así que mírate ese vídeo si te interesa la tableta, tienes enlaces por debajo y además también tienes aquí un vídeo sobre las tabletas más baratas de Huyon, que la verdad que salen muy muy bien, muy económicas y te sirven totalmente para hacer este tipo de trabajo por ejemplo, así que vamos a darle caña, no te olvides de seguirme por redes sociales y ¡let's go! Ok, pues ya tengo la tableta gráfica por aquí, como veis, es esta de aquí, ya la hemos visto en el vídeo anterior, así que de nuevo recomendado, pasaros por ahí por si queréis ver exactamente qué es lo que contiene la caja y etc. Y bueno, después de que escaneéis vuestro dibujo, obviamente lo que vamos a hacer va a ser abrir Photoshop, yo siempre os recomiendo que si podéis, que utilicéis una impresora, ¿no? Un escáner para poder escanear vuestro dibujo, pero también lo podéis hacer con el móvil haciendo la foto, pero como os dije ya en el vídeo anterior, tendréis que lidiar pues con iluminaciones y... O sea, con luces y con sombras, así que el escáner siempre os va a dar el mejor resultado, así que os recomiendo utilizar siempre un escáner. Cuando lo tengáis en el ordenador, vamos a Photoshop, abrimos el archivo, así que vamos a hacer eso mismo. Vale, tengo por aquí abierto Photoshop y de hecho este es el dibujo que hicimos 100% en digital, por si queréis ir a ver ese vídeo, y aquí tengo el escáner, ¿vale? Vamos a abrirlos. Vale, y ya lo tengo abierto, ok, voy a desbloquear la capa, recordad que tenemos aquí el candado este, si lo pulsamos pues se desbloquea y puedo operar en la capa para no dañar la original, lo que voy a hacer va a ser mantener pulsado la tecla Alt y arrastrar hacia arriba. Y ya me he creado una copia, como veis, así que voy a dejar la de abajo, ahora sí, bloqueada, haciendo clic en el candado, y ya no la puedo tocar. Y tengo la de arriba que puedo editar perfectamente, ¿vale? Lo primero que vemos en realidad es que, obviamente, pues tengo unos márgenes aquí de la libreta, todo esto. Tengo distintas formas de deshacerme de ello. Podría transformar y agrandar la imagen. Voy a usar Escape para cancelarlo. O directamente puedo utilizar la herramienta de recortar, esta de aquí, para simplemente, pues, adaptar el canvas, ¿vale? El canvas quiero decir el lienzo. Cuando lo tengo ya adaptado, por ejemplo, aquí, pues, puedo recortar un poquito más también. Y un poquito por aquí, por ejemplo. Lo tengo recortado, le doy a Enter, y ya me lo ha cortado. Recordad que cambiará el tamaño de vuestro archivo, así que tened en cuenta eso también. Voy a ir a Imagen, Ajustes, y podemos ir a Niveles. Ok, en Niveles nos da aquí un rango. ¿Veis las flechitas? Hay una flecha blanca, una flecha gris y una flecha negra. Y lo que hace esto es que si bajo el blanco, hace que los blancos sean mucho más potentes. Y si bajo el negro, hace que los negros sean mucho más potentes, ¿vale? Veis el efecto que esto genera en el dibujo. Cuanto más negro quede, más definida que las líneas que hemos hecho con el lápiz. En este caso está hecho con el lápiz. También si lo pasáis a limpio, digamos, y lo reseguís con un boli, va a quedar mucho más limpio esto. Y de hecho incluso, aquí tengo un pequeño problema, es que la parte de esta de aquí es un dibujo que está en la parte trasera de la hoja. Que aparece aquí el personaje también como rascándose con otro personaje. Y esto sale a la luz si realmente estoy subiendo mucho los negros. Entonces hay que encontrar un equilibrio, ¿ok? Vamos a buscar este equilibrio, podemos jugar con los grises también. Y esto dependerá claramente de cada dibujo que se importe, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podemos pasar varios filtros varias veces, ¿no? Por ejemplo, ahora me puedo deshacer de esa parte del fondo. Voy a darle OK. Y voy a ir de nuevo a imagen, ajustes, niveles. OK, veis que ahora ha cambiado el punto de blanco donde teníamos antes. Y ahora sí que podría, por ejemplo, subir los negros. Y ya no tengo tanta suciedad, como veis ya no se me ve prácticamente la parte esta del fondo que veíamos antes. Así que la voy a bajar un poco más. Y esta es una buena forma de hacer una limpieza de forma directa, ¿no? Voy a dejarlo por aquí. Le doy OK. Y si vemos la diferencia, pues hemos ganado bastante en el contraste de la línea, ¿no? Justamente. Vale, entonces vamos a elegir uno de los dibujos. Voy a crear una capa nueva encima. Para pintar, básicamente. Y en el anterior, en el de mouse, hicimos este. En el de dibujo con la tableta hicimos este. ¿Cuál podríamos hacer ahora? Podríamos hacer el perfil, realmente, ¿no? Que sería como el turnaround completo. Aunque no me gusta mucho cómo me quedó, la verdad. Quizá me gusta más este. Que sería una opción también, pintarlo. Pero si creo que voy a pintar este es simplemente porque no me gusta cómo me quedó el perfil. Y aquí no podremos cambiar, digamos, el dibujo en sí. Así que lo que entre del escáner es lo que queda final. Recordad que si lo dibujáis directamente o lo pasáis a mouse, estos dos sí que podemos hacer pequeños retoques para que quedara mejor, pues por ejemplo, la perspectiva de la gorra, este elemento de aquí que estaba un poco dibujado extraño. Se puede resolver. Pero aquí es justamente como te quede hecho a mano, te va a quedar luego. Porque simplemente lo que vamos a hacer es pintar, ¿vale? Encima. Entonces, voy a coger este de aquí, el que está enfadado, y vamos a pintar este, ¿vale? Simplemente para que veáis el efecto. Entonces tenemos una capa encima. Lo que haríamos ahora, por ejemplo, si quisiéramos empezar a pintar directamente, es coger un color, ¿no? Obviamente un color de piel de nuestro personaje, que sería, por ejemplo, alguno así. Y empecéis a pintar. Pero ¿qué pasa? Que estáis pintando para empezar encima de vuestro trazo, ¿no? Y que se nota perfectamente que esto no queda bien dentro del dibujo. O sea, que está como muy separado, ¿no? Es como si hubiera un trazo por encima del propio dibujo y no se ven unidos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el modo de fusión de capas que lo tenemos aquí, que pone normal, ¿ok? Lo desplegamos. Y si vais bajando, vais viendo cómo se van aplicando los diferentes cambios, ¿no? El que nos interesa, obviamente, ya lo estáis viendo, es el de multiplicar. ¿Por qué? Porque se... Bueno, y el de superposición lineal también nos puede servir, ¿vale? Pero yo suelo utilizar el de multiplicar. Porque se une muy bien con los trazos. Incluso parece que estamos dibujando por debajo, si veis. La capa está por encima. Lo que significa que realmente estoy dibujando encima del dibujo, que es este. Pero el trazo del lápiz me queda por debajo, ¿ok? Entonces yo aquí puedo ir dibujando como si lo hiciera de forma tradicional. Y de hecho lo estoy haciendo porque además con esta tableta, si os lo puedo mostrar, lo estoy haciendo porque realmente estoy como pintando en ella, ¿lo veis? O sea, simplemente es pintar como de forma tradicional pintarías en un... Bueno, lo estoy pintando, me estoy saliendo de las líneas, pero porque no veo nada. Pero básicamente es pintar como lo harías en un papel de verdad. Así que es aún más intuitivo. Ya lo hemos hablado muchas veces en el canal y es que realmente se pueden conseguir resultados muy buenos con tabletas tanto sin pantalla como con pantalla. Lo que importa al final es el artista. Pero sí que es verdad que si la utilizas con pantalla, digamos que es más cómodo, ¿vale? Simplemente es más cómodo, no es ni mejor ni peor. Voy a cambiar el pincel. No es ni mejor ni peor, simplemente más cómodo. El pincel que estoy utilizando a propósito es el que viene por defecto, es el cuarto de los que vienen por defecto. Que tiene sensibilidad de presión, ¿vale? Y nada, voy pintando así y hablamos en un rato. Pues ya tenemos la parte de la piel pintada, ¿no? Como veis, incluso podemos jugar con la opacidad para hacerla un poco más clarita. Por ejemplo, quizá me guste algo más así. Y la verdad es que es muy fácil en YouTube de utilizar. Como veis, pues simplemente es ir pintando. Así que ahora simplemente queda ir cogiendo los distintos colores. Podéis separarlos por capas para mantener el orden. Por ejemplo, a este puedo poner piel. Crear una capa nueva. Pongo multiplicar. Y voy a por el siguiente color, que será el verde. Os voy a enseñar una pequeña técnica que podéis hacer más allá de ir dibujando así como lo haríais a mano. Para rellenar rápidamente el color, ¿vale? Es interesante que trabajéis bien los trazos de los bordes para que parezca más realista. Como veis, siempre quedará como una distancia entre lo que es el trazo del lápiz y el del color. Y queda como mucho más unido, mucho más tradicional si trabajáis ese trazo también. Una vez tenemos pintado todo lo que sería el alrededor del objeto, lo que podemos hacer es utilizar la herramienta de varita mágica, ¿vale? Está aquí comprimida con la herramienta de selección de objetos por defecto. Con la tecla W accedéis allá rápidamente y pulsamos en el interior. Vamos a selección, vamos a modificar y expandir. Una vez le hemos dado a expandir, nos aparece este cuadro en el que podemos elegir el número de píxeles por el que se va a expandir. Voy a poner tres, por ejemplo. Y ya veis que se ha quedado como dentro de la zona. Menos en esta parte, que la vamos a arreglar a mano. Todo esto lo hablamos en el vídeo sobre cómo dibujar en Photoshop. Recordad que tenéis vídeos sobre Photoshop desde cero, dibujar en Photoshop, animar en Photoshop. Así que si no sabéis muy bien de qué estoy hablando y queréis tener todos esos conceptos, pues ir a ver esos vídeos porque son muy básicos. Y creo que queda todo muy claro, así que ves a ver esos vídeos y si tienes cualquier duda, de nuevo. Yo leo todos los comentarios, los respondo todos, así que no te quedes con la duda y pregunta. Vamos a usar el cubo de pintura ahora con la tecla G. También está comprimido dentro de los degradados, si no te aparece. Y hacemos un clic. Nos aparece aquí un contorno blanco, como veis. Podemos pulsar Control-D para deseleccionar el trazo. Vamos al pincel de nuevo con la tecla B de Brush, ¿ok? Y podemos ir pintando toda esta parte que nos ha quedado blanca. Pero hemos rellenado muy rápidamente la zona que queríamos pintar, ¿ok? Vale, hacemos algo así. Y esta parte de aquí. Y esta de aquí sí que me gustaría tenerla pintada también. Como os decía, trabajar un poco estos bordes, ¿no? Pues ya tendríamos pintada la parte del personaje. Simplemente, de nuevo, para que lo podáis ver en la tableta como está quedando. Muy fácil. Realmente, eso, muy intuitivo. Prácticamente como pintar en un dibujo normal. Así que vamos ahora a agregar algunas sombras, por ejemplo. Podemos jugar con la parte esta que hemos pintado de verde. Podemos bloquear la capa con este cuadrado de aquí. Es un bloqueo de píxeles. Entonces, solo podemos pintar dentro de esos píxeles, ¿vale? Voy a coger el color más oscuro de este verde. Y voy a cogerlo un poco más para que se note más. O sea, voy a desconecerlo un poco más, perdón. Algo así. Notando. Vale. Y como veis, si salgo fuera, ahora estoy saliendo fuera del marco, solo me pinta dentro de los píxeles. Que ya hay. Entonces no puedo salirme al pintar. Entonces vamos a aplicar algunas sombras. Ok, pues ya tenemos las sombras aplicadas. Y si hay cosas que aún nos siguen molestando, como por ejemplo, algunas rayas que pueden quedar por aquí, algo de suciedad, podemos utilizar herramientas como la herramienta de pincel corrector puntual, que lo hace muy fácil. Si les pongo un pincel, simplemente pintamos la parte que queremos que quede más limpia. No sé si estáis viendo la diferencia. Incluso lo puedo hacer con esta línea para que se vea un poco mejor, ¿vale? Y puedo borrarla prácticamente. ¿Ok? Cuidado porque si lo pasáis, obviamente, por líneas que no queréis que se os borren, cuidado porque si lo pasáis por líneas que no queréis que se os borren, pues se os van a borrar. Así que hay que pasarlo con cuidado, ¿vale? Os pueden pasar cosas como esta, por ejemplo, que me acaba de pasar aquí. Es una herramienta muy útil y muy rápida, ¿vale? Pero que hay que usarla con cuidado, ¿vale? Para que quede bien el efecto. ¿Veis como que a veces duplica cosas que no debe? Entonces, es irlo pasando y buscando el efecto que queremos, pulsando CTRL-Z cuando no dé con el efecto que buscamos, ¿vale? Esta parte de aquí de la cara tiene como marcas también. Por aquí abajo de la nariz. Si veis que se os duplica alguna línea que no os interesa, una forma fácil de buscar otra aplicación es cambiar el ángulo en el que estáis dibujando, digamos, al pasar este efecto. Tampoco os volváis muy locos con esto porque precisamente la parte bonita de hacer este trabajo de este modo es que se vea como estas líneas realmente de esbozo, ¿no? De que no es digital, de que está hecho a mano, ¿no? Esto, pues, no sé, por ejemplo, aquí hay como dos piercings, ¿no? Que igual borré una vez porque no me gustaba el tamaño que me había quedado y lo volví a dibujar y se ve un poco, pues, esas líneas, ese efecto que estaba por ahí y que ya no está. Entonces, realmente, esa es la parte bonito también, ¿no? De que se vea como un poco sucio. Así que si lo limpiais demasiado vais a perder también eso. Y, bueno, sobre todo, yo creo que la parte buena de utilizar esto es que a veces quedan como estos puntos, ¿no? Al escanear los dibujos y simplemente, pues, deshaceros de ello rápidamente. Si quiero quitar algunas partes de este dibujo que son muy invasivas también, por aquí, por ejemplo. Pues ir borrando estas zonas, ¿no? Que no me interesa que se junten tanto, quizá. No lo sé. Es una herramienta para ir limpiando básicamente así rápidamente y que quede bonito el dibujo. Pero, por ejemplo, esta línea, si la quito queda más limpio, pero a la vez pierdo ese trazo así como... Digamos tradicional eso, ¿no? Que, no sé, está bien también conservarlo. Así que no es para si está un poco utilizando esta herramienta. Quizá la zona de los ojos es lo que más me interesa limpiar. Y repetimos. Este es nuestro dibujo original. Y este es el dibujo final. Veis que hay una gran diferencia, ¿no? Y parece que esté pintado realmente desde el principio, pero lo hemos hecho todo con el ordenador. Así que... Pues esta es la técnica que os quería compartir. Espero que os haya gustado. Yo creo que podéis conseguir resultados muy chulos con esto. Muchas gracias a Juyon, de nuevo, por la colaboración. Tenéis el vídeo sobre cómo dibujar directamente en digital por aquí. En el que hacemos un unboxing de esta tableta y todo esto. Y podéis ver las características. Tenéis enlaces en la descripción. También, si queréis una tableta más discreta, más barata, tenéis por aquí la tableta más barata de Juyon. Y tenéis vídeos sobre cómo utilizar la tableta gráfica, etc. Así que no te pierdas esos vídeos. Y ya que estás aquí, si quieres, te puedes suscribir haciendo clic aquí rápidamente. Y cuando te hayas suscrito, puedes ir a ver este vídeo, que espero que te interese. Estoy seguro de que lo hará. Así que no te lo pierdas, suscríbete y ves a ver el vídeo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.